... Muchas gracias por seguir a la sintonía de Canal 30 en esta noche de día lunes Donde ya estamos en la recta final de cara al plebiscito de este 4 de septiembre Quedó una pregunta planteada para nuestros panelistas relacionados con lo que es el sistema de justicia Fernando Cortés mencionaba que se ha dicho que el Poder Judicial ya no será un poder estatal como tal ¿Consideran que eso es así? Tienen un minuto para responder A contar de ahora, Esteban comienza a estar Mira, le agradezco a Fernando la pregunta Estoy buscando precisamente la misma inquietud que tiene Fernando En la constitución de la dictadura no existe el concepto de poder legislativo No existe el concepto de poder ejecutivo Sin embargo existe Que no estén presentes ahí no significa que no vayan a existir En la constitución de 1833 de hecho no existe No se menciona el Poder Judicial Se menciona la administración de justicia Pero no significa que no exista la división de los poderes del Estado Y que no exista el Poder Judicial O sea, a lo mejor es probable que no esté nombrado Pero nada quita que exista, digamos De hecho está establecido claramente en esta propuesta de la nueva constitución La separación de los poderes del Estado como corresponde Perfecto Ahora, Patricia, la misma consulta que plantea Fernando Si bien efectivamente creo que este cambio de nombre No implica que vaya a desaparecer como un poder independiente del Estado De acuerdo a la teoría clásica de la división de los poderes Si este cambio medio extraño a sistemas de justicia Yo creo que obedece por una parte a la estructura que se establece Respecto al pluralismo jurídico Por algo se habla de sistemas de justicia y no sistemas Y bueno, también acá podemos saber o recordar Que la única constitución en el mundo que habla de sistemas de justicia Es la constitución de Venezuela Entonces, es un cambio un poco, yo creo, inoficioso Pero no implica, al menos pienso, que vaya a desaparecer necesariamente el poder judicial en sí Perfecto Ahí está entonces la respuesta Y recordar a nuestros televidentes que pueden participar Ya en lo que queda de este segundo bloque Enviar sus comentarios, enviar sus saludos también a nuestros panelistas Están abiertos ahí, los vamos a estar leyendo Los últimos minutos que nos queden de programa A través de nuestro Facebook, Canal 30 Programas Ahí usted puede buscar la transmisión Si es que nos está viendo directamente el cable operador Ya sea de Multicomable o TV Cable Lo en comillas Buscar en Facebook la transmisión de Canal 30 Programas Y ahí dejar sus comentarios Vamos a seguir entonces en esta noche en el debate capítulo 10 Vamos a abordar ahora relacionado con órganos autónomos constitucionales Aquí entra, por ejemplo, Contraloría General de la República Banco Central Lo que es Ministerio Público, entre otros Vamos a comenzar con Contraloría General Artículo 351-356 Se menciona desde el artículo 350 Es así que todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad Que se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa Asegurando que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres Y se da paso después a Contraloría General de la República Que se menciona que es un órgano técnico, autónomo Con personalidad jurídica y patrimonio propio Encarga de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública Ejercer el control de la constitucionalidad y legalidad De los actos de la administración del Estado Incluido en los gobiernos regionales, comunales y demás entidades Organismos y servicios que determina la ley Está encargada de fiscalizar y auditar el ingreso, la inversión y el gasto de fondos públicos En el ejercicio de sus funciones No podrá evaluar el mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas La ley va a establecer la organización, funcionamiento, la planta, los procedimientos Y las demás atribuciones de la Contraloría General de la República En el artículo 353 se menciona que la dirección de la Contraloría General Está a cargo de un Contralor o Contralora General Quien será designado por el presidente o presidenta Con el acuerdo del Congreso, de diputadas y diputados La Cámara de las Regiones en sesión conjunta Por la mayoría de sus integrantes en ejercicio Asimismo, el Contralor o Contralora General Durará en su cargo un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección Un Consejo de la Contraloría Cuya conformación y funcionamiento determinó la ley Aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría De servicios públicos Determinado a los servicios o programas que, a juicio Necesariamente ser incluidos en el referido programa Y finalmente los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría Serán consultadas al Consejo La consulta ahora es ¿La propuesta de Constitución entrega o quita facultades a la Contraloría General de la República? Comenzamos con Patricia, 1 minuto 30 a costar de hora Esta propuesta en general mantiene bastante el estándar que teníamos también en la Constitución actual Y la ley respectiva Varios grupos de convencionales presentamos iniciativas en este sentido Y al principio se buscaba que la Contraloría fuera dirigida como por un Consejo en su momento Muchos levantamos la alerta al respecto porque dijimos que era mejor tener una figura del Contralor Y afortunadamente esto se pudo, digamos, mantener Ahora la estructura también es muy similar a la que tenemos con las Contralorías regionales Con todo lo que es también un tema respecto de unificación de criterios Así que en este sentido yo creo que se mantiene mucho lo que tenemos actualmente Perfecto, ahora Esteban, la misma consulta Esta propuesta entrega o quita facultades a la Contraloría Aquí Patricia dice que se mantiene más o menos similar a lo que actualmente nos rige la Constitución de 1980 Aunque no lo creo Matías estoy de acuerdo con lo que plantea la Constitución Bueno, han tenido puntos en común en la convención Pero fíjate que aquí yo, más allá de esta situación que me parece muy bien Porque efectivamente encontramos muchas cosas positivas en la propuesta de la nueva Constitución Hay una cosa que quiero resaltar Que es que incluso en los organismos autónomos del Estado Como en los que tú has mencionado La actividad pública nunca más se va a poder realizar sin las mujeres Porque esto tiene que ser efectivamente como lo establece la propuesta de la nueva Constitución De carácter paritario A mí me parece que una Contraloría General que mantiene su enorme potestad Para poder revisar y controlar la actividad de los servicios del Estado es sumamente importante Me parece que es sumamente relevante que mantenga la posibilidad de emitir dictámenes Que son sumamente orientadores para la actividad pública de los distintos servicios Me parece que son funciones esenciales Y sobre las cuales es bastante difícil tener un punto diferente en relación con esta propuesta de nueva Constitución Perfecto Bueno, eso entonces con materia de la Contraloría General Ahora avanzamos a otro órgano autónomo que es el Banco Central Artículo 357 a 364 Se dispone ahí cuáles van a ser sus atribuciones Cómo va a estar compuesto Vamos a mencionar el 357 Se menciona que el Banco Central es un órgano autónomo También con personalidad jurídica y patrimonio propio De carácter técnico encargado de formular y conducir la política monetaria La ley va a regular su organización, atribuciones y sistemas de control Así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno Le corresponde en especial al Banco Central para contribuir al bienestar de la población Velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y también externos Para el cumplimiento de su objeto El Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera La volatilidad cambiaria La protección del empleo El cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural Y los principios que señala la Constitución y la ley Asimismo, y este es un punto que también está quizás nuevo dentro de las atribuciones O partes que va a regular a esta entidad El Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno Se menciona al Gobierno de turno, a todos los que van a venir más adelante Y finalmente, que en el artículo 361 El Banco Central rendirá cuenta periódica al Congreso de Diputadas y Diputados Y la Cámara de las Regiones con sesión conjunta Sobre la ejecución de las políticas a su cargo Y las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones Y los demás asuntos que se lo soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley De lo que mencionamos, la primera consulta es ¿Debe el Banco Central tener presente la orientación de la política económica del Gobierno Para llevar a cabo las medidas, a pesar de que es un empleado autónomo? Comenzamos con Esteban, un minuto y treinta a contar de ahora A ver, pongámonos en un caso que yo espero que no suceda Pero como estamos en un país tan sísmico La verdad es que cada cierto tiempo es bastante probable que suceda Un temblor fuerte, importante, que produzca daños relevantes en la infraestructura El Gobierno probablemente va a presentar algún plan de reinversión Algún plan de impulso a la producción Y por tanto el Banco Central es bien difícil que pueda extraerse de esa solución A mí me parece que es de plena concordancia, de toda lógica De que el Banco Central considere No tiene por qué seguir, tener una política de continuidad Pero es importante que consiguiera las decisiones que en materia económica está tomando el Gobierno de turno Por tanto yo no veo contradicción en eso A mí me parece que es importante que el Banco Central mantenga su autonomía Tenga por ejemplo la obligación de rendir una cuenta periódica al Parlamento Que esté integrado tanto por consejeras como consejeros en su equipo directivo Pero por sobre todo que no tenga influencia de los factores económicos Que no tenga influencia de las empresas para poder tomar su decisión De hecho no podrán integrar el consejo directivo del Banco Central Quienes en los 12 meses anteriores a su designación Hayan participado o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una entidad bancaria Administradora de fondos o algo parecido A mí me parece que eso es de toda lógica Perfecto, ahora con Patricia la misma consulta, un minuto 46 El tema de la autonomía del Banco Central y su regulación en este proyecto de constitución Fue también uno de los temas más complejos que se tenían que discutir Porque había muchas propuestas que dejaban al Banco Central mucho más limitado O mucho más dependiente de lo que era el gobierno de turno Ahora, si bien se consagra que tiene que tener presente la orientación general de la política económica del gobierno Y puede tener una base lógica, ¿cierto? Pero se han alzado muchas voces que dicen que esto finalmente en la práctica puede abrir la puerta A que haya una relación demasiado estrecha en lo que podrían ser las políticas del gobierno Y el actuar del Banco Central Ahora, también se incluyó, por ejemplo, como una de las cosas que debe considerar también El cuidado del medio ambiente, patrimonio natural, ¿cierto? Y principios que señalen la constitución y la ley Entonces, esto es bastante amplio, bastante nuevo Cómo se va a ver en la práctica que el Banco Central pueda, por ejemplo, considerar el medio ambiente Es una cosa que yo creo que va a ser difícil y que se va a tener que ver en el camino Si es que esto se aprobará No creo que sea óptimo porque la verdad es que hay muchas voces que dicen que esto está en una nebulosa Que podría afectar su independencia Perfecto Bueno, Banco Central que, por cierto, en este último año ha estado un poco más en la palestra Con todo lo que es el aumento de las tasas de interés en vista de la inflación Bueno, el ministro de Hacienda actual, Mario Marceli, era el presidente del Banco Central Así que, como que esta entidad ha tenido un poco más de notoriedad en el último tiempo Sobre todo con lo que es el precio del dólar Donde ahí tuvo que intervenir y hacer un poco que esta moneda extranjera bajara con respecto a nuestro peso nacional Vamos a seguir avanzando Ministerio Público viene ahora Artículos 365 a 372 Se menciona que el Ministerio Público es un órgano autónomo jerarquizado Cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser Constitutivos de delito Los que determinen la participación punible Y los que acrediten la inocencia del imputado Ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad En la forma prevista por la ley En dichas funciones debe velar por el respeto y promoción de los derechos humanos Considerando también los intereses de las víctimas Respecto de quienes deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas Al igual que a los testigos En el artículo 366 se menciona que una ley determinará la organización Las atribuciones del Ministerio Público Señalará las calidades y los requisitos que deberán cumplir quienes se desempeñen como fiscales Y sus causales de remoción Más adelante también vamos a encontrar Que va a existir un comité del Ministerio Público Integrado por las y los fiscales regionales Y la o el fiscal nacional Quien lo presidirá Bueno, se menciona también Cuáles van a ser los requisitos para Alguien llegue a ser fiscal Tener obviamente una carrera De haber estado por lo menos 5 años como fiscal de turno Antes de ser fiscal regional Entre otras muchas cosas La consulta es ¿Tendrá el Ministerio Público más atribuciones con esta propuesta de Constitución? ¿O va a ser menor? A contar de ahora, un minuto 30, responde este año A mí me da la sensación, Matías Después de haber leído el borrador de la nueva Constitución De que va a tener atribuciones muy similares a las que ya tiene Pero va a tener un poco más de libertad para poder ejercerla Muchos recordaremos, por ejemplo La situación que afectó al fiscal Carlos Gajardo Cuando tuvo que investigar a la empresa SQM Y el financiamiento ilegal de la política Yo creo que hoy día están dadas las condiciones Para que junto con la aprobación de esta nueva Constitución El Ministerio Público, los fiscales Tengan la libertad para Y el respaldo para sentir Que pueden investigar a los poderosos Que pueden juzgar, no solamente a los delincuentes comunes Sino que también a los que están en sus casas tranquilos Y que se vistan de cuello y corbata Yo creo que los delitos económicos fundamentalmente Los delitos de corrupción Son delitos que el Ministerio Público Con esta propuesta va a tener buenas atribuciones Para poder investigarlos y entregar los antecedentes Para que los tribunales puedan sancionarlos Me parece que es importante recordar A los amigos y amigos televidentes Que el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial Que por tanto tienen autonomía e independencia Para poder investigar Y poder poner los antecedentes A disposición de los tribunales Ahora viene la respuesta de Patricia Nuevamente en esta materia Recuerdo que en el primer informe De la Comisión de Justicia Lo que llegó al Pleno Fue que el Ministerio Público Fuera conducido por un consejo Que no hubiese fiscal nacional O que el fiscal nacional fuera solo Una figura decorativa Esto fue un poquito una locura La verdad Y también se frenó un poco Después a partir del rechazo en el Pleno Y el segundo informe Entonces si vemos la estructura que tiene ahora También es bastante similar A lo que hay en la Constitución actual Y también la ley orgánica Constitucional del Ministerio Público Entonces muchos cambios La verdad es que tampoco trae Ahora también recordar Todos sabemos que la función Del Ministerio Público Es investigar los hechos Y por sobre todo También para poder establecer Ya sea o la participación La culpabilidad O también sobre ser En el fondo cuando Determinar que una persona es inocente Entonces sabemos que el fiscal No es el abogado o la víctima Y muchos convencionales Para justificar Que se nos haya Rechazado La propuesta de una defensoría De las víctimas De la cionosis Y para eso está el Ministerio Público Entonces yo creo que Ahí hubo un punto muy débil Que si bien el Ministerio Público Sigue muy similar Regulado a como estaba antes Faltó nuevamente En esta propuesta Emparejar la cancha Respecto de las víctimas Perfecto Bueno Vamos a profundizar un poco también De lo que es Quien va a presidir Esta entidad Que es el Ministerio Público Que es el fiscal nacional En el artículo 368 Se menciona que La dirección superior Del Ministerio Público Reside en el fiscal O la fiscal nacional Que durará seis años En el cargo Sin la posibilidad de reelección Se nombrará En sesión conjunta Del Congreso De diputadas y diputados Y de la Cámara de las Regiones Por la mayoría de sus integrantes En ejercicio A partir De una terna Propuesta por La Presidenta O Presidente de la República Quien conjuntará Con la asistencia técnica Del Consejo De la Alta Dirección Pública Conforme al procedimiento Que termine la ley Deberá tener A lo menos 15 años De título De abogado O abogada Tener ciudadanía Con derecho a sufragio Y contar con Comprobadas competencias Para el cargo Corresponderá A quien ejerza El cargo De fiscal nacional Presidir el comité Del Ministerio Público Y dirigir Sus sesiones ordinarias Y extraordinarias Representar A la institución Ante los demás órganos Del Estado Impulsar En el país La ejecución De la política De persecución penal Fijada Por el comité Del Ministerio Público Determinar La política De gestión profesional De los funcionarios Y funcionarias Del Ministerio Público Designar A fiscales regionales A partir de una terna Elaborada por La asamblea regional Respectiva Designar a fiscales Adjuntos A partir de una terna Elaborada por El comité Del Ministerio Público Y las demás Atribuciones Que establezca La constitución Y la ley Hace muy poco tiempo Se dio a conocer A través de una entrevista Cómo fue el nombramiento Del actual fiscal Nacional Jorge Abo Ahí justo En un En un problema También que vinculaba A diputados Que finalmente Lo respaldaron O dieron el favor Aquí se menciona Que va a contar También con La La El respaldo Que tengan dentro Del Congreso ¿Qué les parece Estas Finalmente Disposiciones Para que Alguien llegue a ser Fiscal Nacional Un minuto A contar de ahora Patricia Y después Seguimos con Gracias Nuevamente Acá podemos ver Que no hubo Mayores innovaciones Respecto a la Designación Por ejemplo Del fiscal Nacional Porque nuevamente También tenemos Lo que es la participación De los distintos Poderes del Estado Y Lógicamente El elemento Político Donde hay Nombramiento En sesión conjunta Con el Congreso Diputada y Diputados La Cámara De las Regiones Y también La Terna Viene propuesta Por el Presidente De la República Entonces En ese sentido Se mantiene Prácticamente Igual En cuanto al Nombramiento A lo que hay El día de hoy Entonces Si quisiéramos decir Si esto trae Alguna novedad Por ejemplo Para poder Reforzar La independencia Del fiscal O también Reforzar Lo que son Los procedimientos No No hay ninguna Innovación Respecto a eso Si hay Una incorporación Respecto del Consejo De la Fiscalía Que ahora tiene Un rol Un poco más activo Cierto No tan consultivo Sino que un poco Más incidente Pero más allá De eso Es una reacción Bastante conservadora Finalmente Y muy similar A lo que tenemos Al día de hoy Perfecto Esteban La misma consulta Un minuto De la hora Mira Matías La verdad Es que no solamente En el caso Del fiscal Nacional Sino que en muchas Otras autoridades Nacionales De entidades Autónomas Intervienen Los poderes Del Estado Porque eso Nos permite Permite En el equilibrio De los poderes Contar con la Participación De todos Y esto Es como De sentido común Aquí Hay una tradición Republicana En nuestro país Constitucional Incluso De que cuando Se establece Algún tipo De equilibrio Tiene que haber Participación Tanto del Ejecutivo Como del Legislativo Y en este caso No es la excepción El Ministerio Público Por tanto Nos parece Que la propuesta Que si bien es cierto No cambia Sustantivamente La realidad Que nosotros Hoy día Tenemos Va en la dirección Correcta Perfecto Vamos A Continuar Y esto es lo último Antes de Dar a conocer Los comentarios Tenemos los comentarios Señor director Vamos con comentarios Perfecto Vamos con Algunos de los comentarios Que nos han Llegado A esta A esta Noche César Muñoz Reyes Ahí lo estamos viendo Dice Buen programa Saludos a Patricia Una gran persona Muy clara Su respuesta Si más Me convence De votar rechazo Este domingo Gracias también a César Por Sintonizarnos En esta noche Vamos a seguir Leyendo más comentarios Un poquito más Adelante Ahí nuestro equipo técnico Lo está Ordenando Para darlos A conocer Tenemos el siguiente Vamos con el siguiente Claudia Béser Sánchez Dice Excelente debate Responsable Con contenido Objetivo Respetuoso Informativo Grandes panelistas Un abrazo especial Desde Concepción Para mi prima Patricia Labra Béser Béser Ahí mencionara La inicial Del apellido El cuarto Comentario De Jennifer De Fernando También Que nos Escribía Dice Si estuvieran Que escoger El mejor Y peor Artículo De la constitución ¿Cuáles serían Y cuál sería La razón? Lo podemos dejar Este Para responder La obra Ustedes Deciden O El día Miércoles Donde vamos A abordar Un poco De la contingencia No sé ¿Qué les parece? Creo que el miércoles Para que sea más emocionante ¿El miércoles? Ya lo vamos a Recordar Cuando ya hayamos Pasado Todos los contenidos Vamos a dejar Comentario Este guardado Para el día Miércoles Donde vamos a hacer Finalmente Como el resumen De toda La propuesta De la constitución Jennifer Andrea Molnar Reyes También nos escribe Dice Compañero Esteban Pérez Muy claro En su exposición Bueno Son los comentarios Que nos han llegado En esta noche De lunes Por supuesto Muchas gracias Por la sintonía Y vamos Al último tema Que nos convoca Esta noche Relacionado con La corte constitucional Que viene a reemplazar Vamos a ver Si ahí hay un cambio De nombre También de atribuciones A lo que se conoce Actualmente Como el tribunal Constitucional Entidad A la cual Se ha ido Se ha recurrido Bastante Por parte de Ya sea El congreso Por parte del Presidente de la república El anterior Presidente de la república Con todo lo que fue Los retiros De las AFP ¿Qué se menciona Con respecto a la corte Constitucional? Esto va desde el artículo 377 a 382 Se menciona Lo siguiente Dice Que la corte Constitucional Es un órgano Autónomo Técnico Profesional Encargado De ejercer La justicia Constitucional Para garantizar La supremacía De la constitución De acuerdo A los principios De deferencia Al órgano Legislativo Presunción De constitucionalidad De la ley Y búsqueda De una interpretación Conforme a la Constitución Sus resoluciones Se fundan Únicamente Con razones De derecho ¿Cómo va a estar Conformada? Porque acá Hay Varias personas Que conforman La corte Constitucional La corte Constitucional Será conformada Por 11 integrantes Actualmente son 10 Uno de los cuales La va a presidir Y será elegido Por sus pares Y ejercerá Las funciones Por dos años Las juezas Y los jueces De la corte Constitucional Duran nueve años En sus cargos No son reelegibles Y se renuevan Por parcialidades Cada tres años En la forma Que establezca La ley Su designación Se efectuará Sobre la base De criterios técnicos Y de mérito Profesional De la siguiente manera Cuatro integrantes Elegidos por Sesión conjunta Del Congreso De la Cámara De Diputadas Y Diputados Y la Cámara De las Regiones Por la mayoría De sus integrantes En ejercicio Tres integrantes Elegidos por La Presidenta O Presidente Cuatro integrantes Elegidos por El Consejo De la Justicia A partir De concursos públicos En caso De haber Sido Designadas Jueces O juezas Del Sistema Nacional De Justicia Van a quedar Suspendidos De sus cargos Judiciales De origen En tanto Se extienda Su función En la Corte Constitucional Ahora Finalmente Una de las Principales Atribuciones Que tiene El actual Tribunal Constitucional Y también La Corte Constitucional Es velar De que Finalmente Las leyes No vayan O no Sean contrarias A la Constitución Recordemos Que esta es La Carta Magna Y ninguna ley Puede contravenir O proyectos De ley Son en total Diez atribuciones Que se mencionan En detalle En el artículo 381 Conocer y resolver La inaplicabilidad De un precepto legal Cuyos efectos Sean contrarios A la Constitución Ya lo mencionaba Conocer y resolver Sobre la inconstitucionalidad De un precepto legal Conocer y resolver La inconstitucionalidad De uno O más Preceptos De estatus regionales De autonomías Territoriales Indígenas Y de cualquier Otra entidad Territorial Conocer y resolver Los reclamos En caso de que La Presidenta O el Presidente De la República No promulguen Una ley Cuando deba hacerlo O promulgue Un texto Diverso Del que Constitucionalmente Corresponda Igual atribución Tendrá respecto A la promulgación De la normativa Regional La consulta es Esta Corte Constitucional Que se propone ¿Cuáles son Las principales Diferencias Con el TC O Bueno Aquí Patricia Nos puede comentar Que vivió Digamos Todo el proceso Y todas las Otras normas Que se Pudieron Proponer En esta materia Así que Comenzamos con Patricia Un minuto A contarte Ahora Bueno El Tribunal Constitucional Era una de las Instituciones Más Demonizadas En todo nuestro Orden Constitucional Se hablaba De que funcionaba Como una Tercera Cámara Que retrasaba Las tramitaciones Legislativas Y bueno Recordar también Que este fue Reinstituido Y su Composición Actual Viene de Las reformas Del año 2005 Pero yo creo Que había En cierto modo Un consenso Y que yo creo Que es la diferencia Básica Porque igual Es un tema Bastante técnico Pero para acercarlo Más La diferencia Básica Es que se Elimina El control Previo De constitucionalidad De una ley Cierto Entonces Con esta nueva Corte Constitucional Eso ya No sucedería Y sería Un control A posteriori Y en todas Las materias Que recién Matías Nos mencionó Pero yo creo Que acá Hay mucha Expectativa En las Disposiciones Transitorias Se reguló Para que esto Se implementara Rapidísimo Así como En seis meses Desaparecer El Tribunal Constitucional Se apuró Mucho No sé Si habrá sido Una de las Prioridades De nuestro País Pero bueno Y obviamente Va a tener Mucha carga De trabajo Esta nueva Corte Constitucional Porque también Recordemos Que en estas Materias También va a haber Mucha más amplitud Respecto a la cantidad De derechos Que hay La cantidad De revisiones Que se van a hacer Entonces Hay que ver Cómo funcionaría Este sistema Pero algo En que estábamos De acuerdo En general Eliminar El control Previo Perfecto Esteban Un minuto Veinte Y ya Con su Alocución Estaríamos Dando término Al programa Matías Lo primero Es que Hay dos características Importantes Que hay que resaltar De este Tribunal Constitucional Que vela Por el principio De la supremacía Constitucional Es evidente Tiene que Velar Para que Todas las leyes Estén de acuerdo O en la misma Sintonía Que lo que establece La constitución Política De la república Pero es evidente Que este Tribunal Constitucional Ha sido Permeable A influencias Políticas Sucedió Por ejemplo Con la ley Que le entregaban Muchos más Atribuciones Que las que hoy día Tiene el Servicio Nacional del Consumidor Ese es un Ejemplo muy claro De la influencia Y la permeabilidad Que la política Puede tener En organismos Como este Aquí Hay tres Principales Diferencias Que veo yo Primero Que el Poder Judicial Hoy día Nombra tres jueces Ahora este Poder independiente Va a poder nombrar Cuatro Segundo Actualmente Este Tribunal Constitucional O Corte Constitucional Tiene diez Integrantes Y el presidente O presidenta Dirime Cuando hay alguna Diferencia O sea El presidente Tiene doble votación Tiene doble voto Hoy día Va a tener Once integrantes Por lo tanto No va a ser necesario Va a facilitarse Dar esto La resolución De alguna diferencia Y tercero Ya lo mencionaba Patricia También Se establece El fin Del control Preventivo Constitucionalidad O sea Cuando una ley Se esté tramitando En el Parlamento El tribunal No va a poder Pronunciarse De acuerdo A si es Constitucional O no Constitucional Sino que tiene que esperar El final del proceso Bueno Esteban Patricia Muchas gracias Por habernos Acompañado Esta noche El penúltimo Episodio Ya En lo que es Materia de Debate Constitucional A ustedes En sus casas Por supuesto Muchas gracias Por sus comentarios Por la sintonía Que nos Han dado Durante todo este ciclo Y dejarle la invitación Hecha Para que este miércoles A las 22 Nuevamente nos reencontremos Por las pantallas De Canal 30 El último episodio Ya de lo que es El debate previo Al plebiscito Ahí estaremos abordando El capítulo Justamente 11 De la propuesta De constitución Relacionado con Lo que va a ser Cómo va a ser La reforma O cómo se va a modificar Esta propuesta De constitución En el caso de que Se apruebe Este domingo 4 Y también Vamos a estar abordando El tema De la contingencia Y la previa Y escenario Quizás O escenarios Pos elección Así que Los dejamos invitados El miércoles Nos reencontramos Y muchas gracias Por la sintonía Que estén bien Chau chau Subtítulos